El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó al plenario de la Asamblea Nacional el proyecto de ley anual del Presupuesto General de la República, que está sobre la base del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano 2022-2026. Al total de los ingresos, 163 mil millones de Córdoba están distribuidos en los siguientes usos. El gasto primario, 120 mil millones, 121 mil millones de Córdoba, ahí está integrado el gasto corriente, el gasto capital, el servicio a la deuda pública, garantizado de 35 mil millones, que está provisionado igual como del 2007 a nuestra fecha, se ha asegurado cada uno de los pagos, cada uno de los servicios y los intereses con las instituciones internacionales, con las relaciones bilaterales y además cumpliendo también con la deuda interna de manera efectiva. Ahí está reflejado. El gasto funcional en 2024 nos indica, nos indica primero que el sector de educación, el sector de educación tiene como un total de 26 mil millones de Córdoba, incluyendo las universidades, y el sector de salud, 24 mil millones de Córdoba. Es decir, el 70.9% del gasto social está dirigido a la salud y educación, el 37.5% del gasto total. Es decir, de cada Córdoba que se genera en este país de manera para la amortización del gasto, 37.5% van a la primera prioridad, la primera prioridad de nuestro pueblo, que es la educación y la salud. Para Noticias 12, Luisa Centeno.